Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos ya ha rodado, ya hizo su debut el nuevo Aston Martin DTM y bueno, con un llamativo color submarino, es decir, la pista española de Jerez de la Frontera ha sido testigo del nacimiento de un nuevo vehículo de carreras y ahora vamos a hablar de aquello pero bueno, en tiempo récord Aston Martin ha sido capaz de poner en pista su nuevo Vantage para el campeonato alemán de turismo también conocido como DTM, R Motorsport realizó el check down de su nuevo auto en el circuito Jerez de la Frontera con el objetivo de ponerse al día lo más rápidamente posible para enfrentarse con garantías a marcas como las alemanas BMW, BMW y Audi con muchísima experiencia en el campeonato, bueno, caracterizado por un llamativo color que recuerda a los submarinos militares y que también han usado en GT3 y bueno, el Vantage también mostró su diseño final el cual no ha dejado indiferente a los testigos, inspirado en el modelo producción el modelo Vantage DTM ha tenido que adecuarse a las dimensiones requeridas por el campeonato y bueno, el escocés Paul Di Resta, ex piloto de Fórmula 1 fue el encargado de dar las primeras vueltas al que más tarde se uniría al español Daniel Yuncadela bueno, el cual acabó muy contento con estos primeros kilómetros y bueno, el director de R Motorsport, Florian Kempler no quiso desaprovechar la oportunidad de congratularse por el trabajo realizado, el cual catalogó de récord pues incluyó incluso la construcción del motor de cuatro cilindros turbo de dos litros y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao